Hoy vamos a realizar un proyecto el cual se trata de un vestido precioso para niñas. Este vestido consta de una falda con tul y la pechera. Vamos a realizarla con una tela en algodón a lunares. Acá la tenemos previamente cortada guiándonos del patrón. Esta es la pechera, parte trasera y parte delantera exactamente igual. Al final del video podrán visualizar con más detalle la explicación del patrón. Acá la tenemos y para iniciar vamos a realizar costura encarando las partes principales hacia adentro y realizamos costura recta y overlock por laterales. Es un vestido fantasía muy precioso para niñas de 12 a 18 meses. Realizamos costura por laterales. Muy bien, listas las costuras. Ya cerramos laterales con costura recta y overlock. Acá la tenemos. El paso siguiente es colocar un refuerzo acá en esta parte delantera y trasera. Para ello tenemos por acá una franja de tela de la misma tela y del mismo tamaño que tenemos por acá. Esta franja mide en 3 centímetros de ancho y lo vamos a colocar de esta manera, así. Vamos a realizar costura recta por acá. Para luego voltear hacia la parte principal, abrazando el orillo, introducimos un centímetro y pasamos costura recta en ambos lados. Muy bien, lista la costura y colocamos este refuerzo en la parte trasera, también en la parte delantera. Fíjense qué bonito queda. El paso siguiente es trabajar con la sisa. Vamos a colocar acá, tenemos extendida la sisa, vamos a colocar las mangas. Para ello tenemos dos franjas de tela, las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a encarar estas partes así, uniendo los extremos y realizamos costura recta por acá. También de este lado. Lista la costura, acá la tenemos. Vamos a abrir esta costura así. Para colocarla como refuerzo y mangas. Por acá, por la sisa. Vamos a guiarnos de la costura de lateral con la unión de estos extremos así. Colocamos juntas las costuras y vamos a realizar costura recta. Vamos a realizar costura recta por acá, por la sisa. Del otro lado también. Colocando juntas las costuras. Vamos a realizar esta primera costura. Lista la costura, nos va a quedar así. Ahora, dándole continuidad a la costura así, fíjense. Vamos a doblar abrazando este orillo. Vamos a doblar hacia la parte externa, doblando un centímetro, luego otro. Y pasamos costura recta por acá como refuerzo de la sisa. Continuamos con este doblez para el tirante. Así, fíjense. Doblando un centímetro de un lado y del otro y pasamos costura por todo el contorno. Del otro lado también. Como pueden ver es muy fácil. Ya realizamos el refuerzo y los tirantes. Doblando ese centímetro hacia la parte externa. Fíjense qué bonito queda. El paso siguiente es trabajar con la parte inferior, la falda. Tenemos por acá la franja previamente cortada. Es un hermoso color coral. Estela rígida. Vamos a realizar costura por acá. También overlock en el orillo y en la parte superior. Puntada alta para obtener unos ruches al alar el hilo. Muy bien. Hemos realizado la costura del lateral. Hemos realizado overlock en el orillo y en la parte superior. Acá lo tenemos. En la parte superior realizamos puntada alta y alamos el hilo para obtener unos ruches así. Vamos a ir arruchando a medida de la pechera. Es muy fácil este lindo vestido. Lo pueden confeccionar con cualquier tipo de tela, estampada, unicolor. Acá tenemos la medida donde nos vamos a guiar. Vamos a ir separando estos hilos, halándolo y distribuyendo bien estos ruches. Tenemos acá la medida. Antes de colocar la falda acá, luego de tenerla a la medida, vamos a colocar el tul que va sobre este forro. El tul es del mismo color, color coral. Súper lindo. Es un poco más larga que la falda. Recuerden que las medidas se encuentran al final de este video. Vamos a visualizar bien el patrón. Acá tenemos la cantidad de tul. Vamos a cerrar este lateral, los extremos. Vamos a realizar también puntada alta. Para alar el hilo y realizar unos ruches y colocarlos sobre el forro. Vamos a realizar esa costura. Lista la costura. Realizamos costura recta y overlock. Ahora, para unir la parte del lateral, también realizamos la puntada alta. Pero para el tul realizamos la puntada con hilo y aguja. Para alar el hilo y obtener estos ruches. Se nos hace más fácil. A diferencia que la falda, lo realizamos con la máquina. Muy bien. Vamos a colocar el forro dentro del tul, colocando juntas estas costuras. Vamos a dejar esta costura, única costura, hacia la parte trasera. Colocamos juntas estas dos piezas para la falda. Vamos a realizar costura. Muy bien. Ya unimos con costura recta el tul con la falda. Acá lo tenemos. También realizamos costura del ruedo del forro. Acá lo tenemos a medida de esta parte. Y para fijarla, vamos a doblar justo a la mitad para realizar un pequeño piquete por acá. En ambos lados. De esta manera vamos a tener la medida correcta. Vamos a colocar con el piquete de la parte trasera la costura de la falda que va en la parte trasera. Así la vamos a colocar juntas con alfiler. De esta manera vamos a distribuir bien esta costura para unir parte inferior con la parte superior. Vamos a hacerlo de esta manera. Así. Introducimos todo hacia adentro. Y buscamos el orillo. Hay otras maneras de hacerlo también, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de esta manera. Hemos realizado costura recta con overlock. Nos deja limpia la costura, el overlock cortando el exceso de hilacha. La costura la dejamos hacia la parte trasera. Otra manera fácil de realizarlo es realizar puntadas con hilo y aguja, pespunte, para asegurar la costura y pasar costura. Fijando así la parte inferior de la falda con la parte superior del top. Fíjense qué bonito queda. Acá la tenemos con el ruedo ya lista, el forro, doblando un centímetro hacia adentro. Y el paso siguiente es colocar acá, justo en la costura que acabamos de realizar en el centro. Vamos a colocar una elástica, un elástico finito, que lo tenemos por acá, es muy fino. Y este elástico mide de largo 47 centímetros. Este es el largo del elástico. Vamos a unir los extremos. Y vamos a colocarlo por acá. Vamos a ir estirándolo hasta llegar hasta este extremo. Lista la costura, ya fijamos el elástico en la mitad para que ajuste este precioso vestido. Acá lo tenemos, fíjense qué bonito. Hace un ajuste suave para que deforme este vestido. Luego de colocar ese elástico, vamos a colocarle un detalle en la parte delantera. El detalle de nuestra preferencia, podemos utilizar cualquier aplique. Podemos hacer el aplique o podemos sublimar. En esta ocasión, realizamos este aplique de arcoiris y corazón. También tiene un detalle de una estrella. Vamos a colocarlo justo en el centro y realizamos costura recta para fijarlo. Muy bien, hemos fijado con costura recta la aplique en la parte delantera de este precioso vestido para niñas de arcoiris y lunares. Fíjense, en la parte interna nos queda casi invisible esta costura. Muy bonito el acabado. Esto es el vestido para niñas de 12 a 18 meses. ¿Qué les ha parecido? Pueden jugar con la gran variedad de colores y estampados. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso del patrón. Acá tenemos el patrón, el cual hemos realizado en un pliego de papel para este lindo vestido para niñas de 12 a 18 meses. Entonces, trazamos los márgenes, línea horizontal y línea vertical, colocando por acá nuestros puntos de partida. De este punto vamos a medir 7.5 centímetros hacia adentro y colocamos otro punto. Desde el punto inicial bajamos el largo total de la pechera a 18 centímetros y colocamos un puntito por acá. Hacia adentro medimos 12.5 centímetros. Colocamos un punto y trazamos línea recta. De este punto lateral, por acá va el doblez de la tela. Parte trasera y parte delantera exactamente igual. De este punto subimos 11 centímetros y colocamos un puntito por acá, uniendo estos dos puntos con una línea recta. De este punto subimos con una línea semicurva para la sisa. Le colocamos el centímetro para la costura por todo el contorno, cortamos parte trasera y parte delantera exactamente igual. Esto es para la falda. Para la falda vamos a utilizar dos rectángulos de 90 por 25 centímetros cada uno. Para el tul es un poco más larga. El tul vamos a cortar una franja también de 90, pero de 28 centímetros de largo. Acá lo tenemos. Para los tirantes vamos a cortar dos franjas de 39 por 5 centímetros cada uno, además del aplique que vamos a utilizar y el elástico. ¿Qué les ha parecido? Déjenme sus comentarios. ¿Qué les ha parecido? ¡Gracias!